ARAGÓN SPORT Pero espero que haga algo esta temporada Por lo menos a la UEFA, mínimo Me parece que se ha hecho un esfuerzo importante en los fichajes Pero que falta delanteros por todas partes Va a ser un Real Zaragoza muy diferente al de año pasado Va a ser muy luchador, muy combativo Pero evidentemente con algunas carencias Como es normal de un equipo que tiene la situación económica actualmente ¿Valoras el empate en Riazar como positivo? Sí, un empate fuera de casa siempre es bueno Siempre que puntúes en casa, en estos puntos Creo que no, que se podía haber ganado tranquilamente Porque el Zaragoza jugó mucho mejor Y era un partido para ganarlo A ver, de primera, sin ver el partido Lo habría valorado como positivo Porque el año pasado el deporte estaba bastante fuerte Lo que pasa que, claro Después de ver el partido Y sobre todo la ocasión de Jorge López y de Marco Pérez Pues se te quedaba un poco mal Porque dices, podríamos haber ganado Y nos hemos quedado en el empate ¿Qué te parecen los nuevos fichajes con Bertolo como estrella del partido de ayer? A mí Bertolo me parece un jugador muy interesante Él decía cuando llegó a Zaragoza Lo recordaréis que el problema que había tenido en el Palermo Es que jugaba de medio centro Y que eso no era cada de cuadrar Que en Banfield era llegada desde atrás Que hacía goles, hacía nueve, diez goles Y que evidentemente en Italia no lo había podido hacer Bertolo me pareció muy bien Fue el mejor del equipo, para mí parecer Quiero ver a Marco Pérez Yo creo que todavía es muy joven para asumir el rol de goleador del equipo Pero deja cosas interesantes Mi segundo equipo es el Atlético de Madrid Y si nada más pone gol Pues como yo veo mucho el Atlético de Madrid Pues si nada más pone gol Le falta un poquillo de gol Pero bueno, es rápido y tal Y yo creo que sí que le va a ayudar bastante a Zaragoza ¿Qué te parece que Goni se pueda ir cedido a un equipo de segunda? Yo realmente hay cosas que no comprendo y no entiendo Una es la de Goni Yo recuerdo una rueda de prensa de Antonio Preto Hace menos de un año Diciendo que Goni y la Guardia eran centrales de la Sub-21 Cosa que era verdad y que evidentemente eran un puesto fijo en el once Si pasó lo de la Guardia, eso es inevitable Pero por ejemplo, ahora sale Prieto diciendo que hay que foguearlo Si tanta confianza había, tendría que seguir existiendo esa confianza Si no va a jugar, pues efectivamente lo mejor que le puede pasar Es por lo menos que lo sea en un año para que tenga minutos Entre comillas, por decirlo de alguna manera Que no se olvide de esto de jugar al fútbol Yo siempre quiero jugadores de casa en mi equipo Creo que en situaciones delicadas, en compromisos importantes Al final, haber mamado esta camiseta desde que se nace Yo creo que es muy importante Y por eso me gustaría que se quede ese Goni Aunque entiendo que si no va a tener minutos Si no va a tener partidos, lo normal es que se acaba siguiendo Hombre, lo que tiene que hacer es jugar Si se va a un segundo a jugar, me parecería bien Yo creo que no tenemos suficientes centrales como para desperdiciarlos de esa manera Creo que Goni está capacitado para jugar en Zaragoza y no tenemos por qué cederlo Me parece que el club tendría que apostar mucho más por la cantera Porque al final traen jugadores que no son mejores que Goni Goni debería jugar O sea, son jugadores que tendrían que estar Para traer medianías mejor que jueguen los de casa La cantera Pues hombre, algún jugador habría que subir No sé si esta temporada o la que viene Pero alguno de aquí Habría que intentar subirlo Siguiendo el modelo del Barça O algún modelo así de cantera No sé Es que desde Goni yo no he visto ningún futbolista que lo haga bien